El señor tiene razón. ¡Llato! Muy mal, Nicolás. Muy mal. ¿Qué falta de respeto es esa? El señor Alvitas está muy decepcionado de ti. Tiene su plata y la quiere ya. Escúchame, así no fueron las cosas. Podemos arreglar esto, déjame arreglar esto. Nosotros te vamos a arreglar a ti. ¡Bani, ayúdame! ¡Bani, llama a mis hermanos! ¡Bani! ¡Bani, ven ahí! ¡Bani, ayúdame! ¡Bani, ayúdame! ¡Bani! ¡Bani! ¡Bani, ayúdame, tío! ¡Que el roche me escondí! Me acusa fuera de mi casa, ¡vá a volarnos! Acá nosotros no nos vamos hasta que nos devuelvan el dinero. ¡Qué dinero! ¡El dinero que este sinvergüenza! ¡Bani, ayúdame! ¡Bani, ayúdame! ¡Bani, ayúdame! ¡Bani, ayúdame! ¡Bani! ¡Bani, ayúdame! ¡Bani, ayúdame! Tío, ¿me prestas tu estudio? ¿Qué? Para meter esto sinvergüenza. Por favor. Juan. Está bien. Por acá. Hey, tú también. No, no, no. No, no, él no. No, no, que se quede acá. Mira cómo me ha pegado. ¿Qué pasa? Es decir, estamos hablando de un 32% de interés en dos semanas. El señor Albites no es una beneficencia. Eso está clarísimo. Pero le entregó todo el dinero a su hermano y dinero de muy buena ley. No falsificado. Tú no entiendes que yo no sabía que era falsificado, ¿no? Camilo, ¿para qué iba a hacer algo así? ¿Acaso soy un tarado o qué cosa? Bueno, mira, Nicolás, al señor Albites no le interesa si te agarraron de idiota o no. Lo único que quiere es su dinero y punto. Miren, señores, esto es lo que vamos a hacer. Mañana le van a decir a su jefe que me llame a la oficina para coordinar la entrega del dinero. Lo vamos a pagar, pero no creemos escándalos. Muy bien, señores, entonces, por favor, se retiran de la casa. Camilo, ¿de verdad? No me hables, Nicolás. Gracias. ¡Gracias!